Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas, muy buenas días, tardes, noches, bienvenidos a todas y a todos Aquí estamos de nuevo como cada sábado en el Teatrío Grupo Cero Aquí instalado desde la pandemia, nuestro espacio científico-cultural Hoy toca el concierto, son las siete y media pasadas y vamos a empezar a cantar Vamos a cantar en la mayoría de los casos, poemas de Miguel Oscar Menaza Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar en el sol Podemos alegremente sobre la tierra Hacer Jesús terrible de provocación Y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de sedas salvajes Y pieles naturales Algunos de nosotros caerán Irremediablemente atacados de un golpe de ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero En el trasero Y se dirán De costano Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán 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 buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos mostrarán Nos mostrarán por televisión en circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres a cambio del silencio Nos tirarán flores En piedras En tiros Tiros Al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea Es esperar el sol, podemos alegremente, sobre la tierra, hacer gestos terribles, de provocación, y tendernos sin premura. Sobre la hierba fresca, sobre la hierba fresca. Es especial, vamos a festejar, estamos festejando varios cumpleaños que hubo durante la semana. Así que hay dos psicoanalistas esta semana, que cumplieron años. Pilar Rojas Martínez y Pilar López, psicoanalistas de la escuela Grupo Cero, que cumplieron años. Y además, nuestro querido tenor y profesor José Moisés Molín. Así que felicidades, muchas gracias por estar a todos, felicidades por cumplir y cumplir con nosotros. Un abrazo, un abrazo a todos. Vamos a tomar un poco de fuerza. Va en conjunto, ¿han visto? Va en conjunto. Bueno, y muchísimas gracias a Elena, a Norma, que nos acompañan aquí en el teatrío. Cada sábado también, un público así, así dúo, como vosotros. Las telaneras, queréis que cante algo. Así vamos, un abrazo María, ¿qué tal, qué tal, linda? Vamos a seguir cantando. Así, es verdad. Un abrazo. Merci. Toute la chaleur es para vos, Guaim. Vamos a hacer entonces... Bueno, vamos a hacer una pequeña canción en francés. Vamos a hacer una pequeña canción en francés para remercier esta presencia assidue de Norma Menaça. Y nos vamos a cantar un poema de Norma Menaça que se llama Yo soy Laila, una canción. Y nos vamos a cantar la canción Yo soy Laila, una canción. Gracias María, gracias. Entonces vamos a ver, voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción en francés. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, y yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, y yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, y yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, y yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo soy Laila, una canción, y yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción. Yo soy Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Yo Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Yo soy Laila, una canción, yo voy a ponerlo aquí. Fibre, les cordes ont sauté en l'air dans une finale brisée, moi je revenais contente et j'apportais la nostalgie, j'avais été si loin, je revenais si étrange que je pensais t'inventer l'amour de nouveau, mais cette fois-ci je n'ai pas pu te comprendre, j'ai dû te fusiller, je suis Laina, une chanson, je suis Laina, une chanson, et je viens de Palestine, je suis Laina, une chanson, je suis Laina, une chanson, et je viens de Palestine, une chanson , une chanson, un poème de Norma Menassa, un poème de Norma Menassa, traduit en français muy buenas Oscar, ¿qué tal? un besito Oscar seguimos un poquito en francés vamos a seguir con nuestra canción pueden compartir que si somos más podemos ser mejores si nous somos plus nombreux nous pouvons être meilleurs n'hésitez pas a partager pour que ces actes culturels disponibles en direct gratuits sur Facebook puisse être vues par plus de monde si nous somos plus nombreux nous pouvons être meilleurs vamos a cantar una canción que se titula Je ne sais rien de la magie Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en ver Je ne sais rien de la magie qui transforme ma propre chair en ver En tombant à Madrid Fuyant ma patrie Le ciel pour le poésie n'a pas de contenu Il n'a que quatre lettres et c'est bien Quand la phrase a besoin pour continuer D'un mot de deux syllabes O tout cesse d'être ce qu'il est Les noms propres sont des mots Et les sentiments, même violents, finissent par bauder les mots Et les sentiments, même violents, finissent par bauder les mots Et les sentiments, même violents, finissent par bauder les mots Par bauder les mots Les mots Je ne sais rien de la magie Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Ahora vamos a hacer otro poema que se titula Athlète de moi-même En français Athlète de moi-même Corporel, même avec mes parents J'aimais tant de beauté Et je t'ai sauvé Je commence pas à produire mes désirs Amples lunes mouillées par les pluies précises de l'été Cet été là Où sanglant Et t'as si dur J'aimais tant de beauté J'ai baisé ton nom caché entre les pierres Des saphirs Des émerauds d'envouer Par le manque d'amour Entourait ton corps C'était bon de voir Comment tu mourrais Mon volet Mon volet Blanche Aigume De ta rage Athlète de moi-même Corporel, même avec mes paroles J'aimais tant de beauté J'aimais tant de beauté Et je t'ai sauvé Hey, 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 athlète de moi-même, corporel, même avec mes paroles, j'ai aimé tant de beauté et je t'ai sauvé. Hey, hey, je t'ai sauvé. Hey, 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 je t'ai sauvé. Hey, 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 je t'ai sauvé. Vamos a ver, vamos a ver. Amen. 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 En taille rose sur la face sombre de l'amour Et toi parfois tu es, et toi parfois tu riais Et tu comptais pour mon bien Des baises énormes que tu donnais pendant que tu dormais Des caresses enivrantes, sueurs gauches insondables Et dans tes rêves fragiles, moi j'étais un homme qui marchait Quelqu'un qui n'arriverait jamais nulle part Un amant démuni, un collier invisible En essayant de te donner toutes les heures J'ai coupé les heures en mille morceaux Pourtant d'en ai plus J'ai ouvert le cœur du temps Et je l'ai fait caresser Gris-m'ras de lumière pour tes yeux Ma petite agonie Ma petite agonie Mon amant démêorgne Gui la femme G'enray enINE La femme La femme La femme La femme La femme ¿Cómo? Y hacemos el eco. Muy bien. Un beso, Carlos. Bienvenido. Vamos a cambiar de idioma. Vamos a cambiar de idioma. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuántas canciones en francés tienes? Ocho. Ocho. O nueve. O nueve. Ocho o nueve. Bueno, vamos a preparar el viaje. ¿Se acuerdan de esa canción del primer disco? Que se llamaba, bueno, que se sigue llamando Éramos Millones. Ah, eso me encanta. Éramos Millones. ¡Hola, Manuel! ¡Hola, Manuel! En la noche cuando nos encontrábamos. En la noche cuando nos encontrábamos. En la noche. 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 En el lugar. En la noche. En la noche. En el lugar grave. En la noche. En silencios volviendo a vivir. Éramos millones, éramos millones. Éramos millones, éramos millones. Éramos millones. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias. Saludo a todas y a todos. Vamos a cantar una canción que me gusta mucho. Pero mucho, mucho, que se titula Tengo destinos, Tengo soledades. ¿Qué vas a hacer de nosotras? Somos adictas a tu música. Está bien, pero cuando te gusta un cantante es lo que suele pasar. Y que aquí es, ¿no? Que está... Claro, que cuando te gusta cantarlo, que creo que es lo que cuando te gusta un cantante porque te gusta cantar sus canciones. Entonces, ¿estás cantando jazz? Tengo destinos, tengo soledades. El tiempo, las caricias, la noche, el habla, la sonrisa de los tiempos. En silencio, la noche, los sueños, melancólicas serenatas a los muertos. A mi padre enloquecido de amor solitario, sin nada grande que dejar a nadie grande. Porque todo lo grande estaba en su niñez. A las orquestas serenas de la tarde, este bando me han tocado solo por mí. Al mediodía bajo el sol de Pompeián, a rabarero con paz, a tango inolvidable. Por eso siempre pienso en volver. La lejanía cada vez más lejanía. Nadie vuelve de su propia vuelta. Nadie vuelve de su propia vuelta. Nadie muere exactamente en vano. La lejanía cada vez más lejanía. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca. Dejamos de llegar y eso fue para siempre. Mañana volveré y eso no ocurrió nunca. Dejamos de llegar. Dejamos de llegar y eso fue para siempre. Por siempre. Por siempre. Por siempre. El título. Y entonces, utilicé los primeros versos de la canción. Así se hace. Tengo destinos y tengo soledades. Eso. Bueno, vamos a cambiar un poco de repertorio. Porque tenemos y quisiéramos hacer hoy también un agradecimiento especial a Miguel Oscar Menaza por darnos esa faceta de poeta múltiple. Además de plural, pero sobre todo de múltiple. De escribir. De, miren, por ejemplo, una canción, una canción escrita entonces por Miguel Oscar Menaza que se titula Cumplir, la vamos a llamar Cumplir por hoy. En su tiempo se llamaba Cumplir 75 años, pero ya hace más de 5. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca. La carne estaba prohibida como en la religión. No olvidarás los postres, dijo el cardiólogo. Y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa tuve miedo de mí. Amor sólo sentía. Amor sólo sentía. Dónde había comida. Amor sólo sentía. Dónde había comida. Amor sólo sentía. De mi sexo nadie habló. Ni el médico ni mi familia. Allá porque los pobres creían que a mí yeras sexo". No había. Que a mí yמ ras, sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los ochenta años. Y hago el amor sin mereján, tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor sin mereján, tomo vino, fumo hierba. Y hago el amor sin mereján. Y hago el amor sin mereján. Bueno, vamos a cantar una canción para Elena, que Elena es la que trabaja para cada concierto, poniendo el sonido, poniendo la luz, poniendo la cámara. Y entonces, hago una cancioncita, le vamos a cantar. Gracias Elena. Vamos a cantar Amala, Amala, Amala. ¡Volver por las noches estianas sobre tu cuerpo! Las pequeñas brillantes marcas del amor. Era algo a lo cual estábamos acostumbrados. Y sin embargo, una, hubo una marca insoportable. Una marca que señalaba otro destino. Para tu cuerpo de mujer. Amala, Rosa sin fin, como metralla luminosa, como metralla luminosa. Una marca celeste abierta. En lo profundo de tu carne Cielo de nubes y de alcantarás Fuego sagrado abierto a los horizontes Amala, rosa sin fin como metralla luminosa Ensegueciendo sin tregua a los ojos enemigos Herida insoportable Tajo de amor en lo profundo de tus ojos Tu mar de fondo tiene el color De la bronce que en su mirada Suelen tener los grandes asesinos Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Como metralla luminosa Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Como metralla luminosa Amada, rosa sin fin como metralla luminosa Y después, vamos a ver una canción que le gustaba mucho a Norma, que hace mucho que no canto. Vamos a probar, ¿no? Vamos a probar. ¡Muy bien! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, vamos a entonces cantar otra. Vamos a cantar una linda canción. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Soy el fino perfume de una tierra perfectamente helada. Y para no caer en medio de la calle, esta noche escribiré un poema de piedra. Esta noche me ofrezco para ti calcinado en dolor, entrecortado de silencios. Busco entre las palabras tu cuerpo y mis versos se llenan de tristeza. Pura silenciosa tristeza moribunda. Ocre piedra macizado me grabó, con insospechada precisión, la historia de tus cuerpos. En debre mariposa de color, quieta, sin alas, sin ambiciones de volar. Canto rodado de una playa muerta, playa olvidada del frenesí del mar. Inquietante deseo, en tu cuerpo, amor casado. Inquietante amor, en tu sexo enterrado. Bajo la quieta arena de la muerte, donde el viento no volverá a pasar. También he conocido, tu cuerpo sin parar, abierto. En grandes ocasiones, donde todo se destruye, todo se olvida. Tu cuerpo, pétalo frágil en mis labios, tu cuerpo, multitudes y borrascas. Humana carne, enloquecer, de vivir. Tu cuerpo, carne bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo. Tu cuerpo, en los abrazos. Besos de tu boca, arquitectura de magia. Arranca, arranca del silencio, breves jirones, oídos de libertad. Tu cuerpo, bestial de luz, pájaro alborosado de su vuelo. En el cielo. Muchas gracias, Asa. Muchas gracias, Asa. Comentó algo Moisés, ¿no? Dijo gracias, o dijo, ¿qué comentó? Que lo he visto, Mariví, Laura. Y os mando un abrazo muy fuerte a todos de Moisés. Gracias, Moí. Como le llamas, Moí. Gracias, Moí. Jefe, gracias, maestro. Vamos. Es que es como de mi quinta. Dicen que tomo la mejor cosecha. No me maltrates más, bésame un poco aquí. Mira mis labios, desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues mal. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues mal. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues mal. Bésame aquí, tortúrame. Bésame aquí, alégate. Donde el dolor reinaba y no me pegues mal. Mira mis labios, desiertos para ti. Mira mis labios, desiertos para ti. Mira mis ojos, brillando para ti. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues mal. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues mal. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues mal. Acércate, deja de ser, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues mal. Soy toda tuya. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Perdón, una pregunta. Si alguien quiere uno de tus discos, ¿qué tiene que hacer? Porque tienes dos discos, ¿no? Tengo dos discos. Uno que se titula El amor existe y la libertad. Y el otro, Soy toda tuya. En el Soy toda tuya es un disco acompañado con la guitarra de Antonio. Y Moisés, José Moisés Fernández Carnicer, dice, gracias a vosotras y gracias a Clemos... Ah, se me van los mensajes. Y gracias a Clemos, al maestro Menaza y a todo el equipo por llenar de belleza estos muros virtuales cada sábado. Gracias, Moisés. Y sí, y sí, somos estupendos, Elena. Bueno, vamos a seguir cantando. Sí. A ver, a ver, a ver, a ver... Con cual merecido, con cual merecido... Vamos a cantar una canción... Bueno, no sé. Sí. Una canción de amor. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Abre el corazón del tiempo y lo hice caricia. Mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía, mi pequeña agonía. Caminé como un poseído todos los caminos, sin contar los pasos, sin soñar ningún sueño, porque todo era para una sonrisa. Un tajo feliz sobre la cara sombría del amor, y tú a veces se reías y contabas para mi bien. Besos enormes. Besos enormes que te daban, mientras dormías. Caricias embriagadas, torpes, sudor insondable. Y en tus frágiles... Y en tus frágiles sueños, yo era un caminante. Alguien que no llegaría, nunca has hecho alguno. Un amante sin cuentas, un collar invisible, un collar invisible. En el intento de darte todas las horas, partí las horas en mil pedazos para darte más. Mueca de luz para tus ojos, mi pequeña agonía. En el intento, una canción de amor, un poema de Miguel Oscar Menaza. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Parecemos las viudas. ¿Qué? Parecemos las viudas. ¿En qué sentido? Tanta canción de amor y aquí las dos solas. Vamos a hacer una canción de menaza. Digo una canción porque fue escrita como canción. Nosotros son poemas. Son poemas a los cuales uno ha transformado, ha tocado la canción para que sea una canción. Pero hay otras que, por ejemplo, esta es una canción desde la base. Solamente hay que hacer la, 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 y ya está. ¿Qué hacemos la canción nosotros? ¡Ay, por fin! Norma no la reconoce. Al cumplir ochenta años no me comprendo vulgar, más bien me veo diferente. Y nunca me comí el coco. Y nunca me comí el coco hablando mal de la gente. Y nunca me comí el coco. Egoísta nunca fui, generoso lo que pude. Nunca pude sentir odio y amar lo que digo amar. A ver todo cuanto pude, hasta el cansancio final. Tuve una vida muy plena, publiqué sesenta libros, pinté más de mil cuadros. Yo me recibí de médico, ejercí cincuenta años. Mujeres, tuve hasta cien hombres, tal vez tres o cuatro. Tuve hijos míos y ajeros, tal vez cuarenta en total, amé a todos por igual. Y al que no se daba cuenta, lo mandaba con su madre a tomar el biberón para que aprendiera a amar. Para que aprendiera a amar. Y después fui caminante, amante de las distancias, caminos no conocidos, ni siquiera para el alma. Ni en sueños me imaginé recorrer tales caminos. Gente enferma por doquier, muriéndose sin cuidados, muriéndose sin cuidados. Alberta María, desgracia, lo decidí prontamente. Estudiaré medicina para curar a esa gente, para curar a esa gente. Y fui médico y poeta, y cineasta, y cantor. Y aunque mero eran las piernas, no dejo de caminar, buscando nuevos caminos, y poderme enamorar. Y poderme enamorar. Y poderme enamorar al cumplir ochenta años. No me comprendo vulgar, más bien me veo diferente, y nunca me comí el coco, hablando mal de la gente. Muchas gracias Menaza por esos ochenta años, muchas gracias. Gracias. Sergio, un saludo a Bilbao, a Bilbao. Un abrazo. ¿Cómo? Vamos a Bilbao. Sergio está en Bilbao. Entonces es una manera de estar, si nos... Ahí viste, las redes sociales lo que hacen. Estamos repartidos. Estamos repartidos en diferentes continentes y esas cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora vamos a cantar una canción muy bonita, muy bonita. La música es de Indios Grises y se titula Menos Uno. Un poema de Miguel Oscar Menaza, dedicado a su padre. Cuando moría, vivía encadenado, y casi muero contigo entrecadenado. Después fui levantando la cabeza, y un lazo de tristeza nos unía. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. Busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo. y todo era raro. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. Mi muerte. con él, alto y fragante, alto y fragante, con aquellos aromas del humo y del jazmín. Breve relato de tu infancia, busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo, busca entre las estrellas un trozo de tu cuerpo y todo era luz. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Ser extranjero como vos, sin padre como vos, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Muerte. Menos uno. Son letras fuertes, claro, que no me estoy diciendo, esperando en la próxima muerte, mi muerte. Pero no, se me corta la voz. Un trago de... De agua, sí, ¿no? Del otro. Del otro. Saludos. Saludos. Son letras fuertes. Sí, atravesó la muerte, efectivamente, atravesó la muerte. Creo que hay comentarios otros. Mariví, cuando se tiene arte, sobran las palabras, y ese es tu caso, Clemence, magnífica, sois todas protagonistas de estas tardes. Y después, bravo, un beso a Amelia, Mariví, Laura, que mandan un montón de... Y Moisés dice, brava, Clemence, perfecta, felices, ochenta, menaza. Entonces, vamos a hacer... Vamos a hacer una canción para Elena, esa que trabaja cada sábado, pues le vamos a cantar otra canción, que se llama Nací, feroz. No porque sea ella feroz, sino porque le gusta la canción. Mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es una carne abierta al sol, mi padre es el oriente, mi madre es la celeste y confortable, máquina de occidente, nací de los seres agónicos, una combinación imposible, nací de los atómicos, silvestre, nací de los atómicos, silvestre, nací de los atómicos, silvestre, silvestre, fui desde el comienzo un incalculable error, no tuve el límite, exploté también contra mi vida. Y volando en pedazos, soy el que agranda el universo, nací de los atómicos, silvestre, nací de los atómicos, silvestre, nací de los atómicos, silvestre, nací de los atómicos, silvestre. El que le quita los límites al ser, y volando aire a luz, pastro de los encuentros, nací de los seres agónicos, una combinación imposible, nací feroz, atómico, silvestre, nací feroz, atómico, silvestre, nací feroz, atómico, silvestre. Muchas gracias, muchas gracias. Es la hora, ya me están diciendo que hay que cerrar el boliche. Pum, 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 pum. Vamos a ver, antes de cerrar, vamos a terminar con una canción. No, se tiene que terminar con una canción específica, específica, una canción específica de sierra. Una canción de sierra. Una canción de sierra. Vamos a ver si la encontramos, porque claro... Ah, sí, ya la tengo, ya sabía que era esta baja. Vamos a cantar ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué no quiero volver? Y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? ¿Qué harán? Me escribirán postales, don Juan Escal. Donde el progreso se come los paisajes, escribirán, acaso, grandes poemas. Para que les suenen en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán? Serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán entre los desaparecidos. Me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán conmigo? Vengo de un sur soñado que ya no existe No tengo patria, ni religión, ni dioses Que harán con mis tambores de locura Como apagarán el incendio de mi canto A quien le pedirán que condenen tanta libertad Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo, que no quiero volver Tengo vicios sencillos, quiero quedarme En mi casa, en Madrid En mis amores En mis amores Que harán conmigo, que harán Muchas gracias Laura, besos Moisés, feliz cumpleaños Sultana, un beso Marivín Besitos, los que veo No veo a todo el mundo, supongo Un beso a todos Muchas gracias por acompañarnos Carlos, hasta la semana que viene Eso es, Carlos Así, tomando energía Que cantar y escuchar, cantar Nos da energía Sobre todo con esos maravillosos poemas De Miguel Oscar Melaza Que son muy gratificantes para nuestra alma Así que, a seguir cantando Nosotros seguimos cantando El sábado que viene A la misma hora En el mismo lugar Besos Buena semana para todos Un beso grande Moisés Muchas gracias por estar Y por tu trabajo Muchas gracias A cantar Seguimos La próxima semana Muchas gracias Muchas gracias a todos Un beso Chao Chao